Han terminado sus estudios y tienen muchas ideas y sobre todo ganas de mostrar al público sus creaciones. Ana Pumar y Alba Rodríguez son dos de las diseñadoras que el sábado nos mostrarán sus modelos. La primera apuesta por un proyecto con el que nos invita a abandonar lo gris. Es como que todo el mundo, podemos salir de ese mundo gris de donde a veces nos encontramos y podemos llegar a otros mundos. La segunda tiene también su propio estilo. La primera colección que fixen es todo muy sensual, son vestidos de noche, pero intenté meterme con ropa un poco más escaso. Junto a sus creaciones y las de Susana Ribeiro y Viveca estarán las fotos de Alejandra Bacuy. La elección del escenario está justificada. Traballamos así dos frontes, por una parte reforzar un motivo más para que vengan os turistas a conhecer a Ourense y os visitantes. En segundo, apoyar y defender y promover o comercio autóctono local y, sobre todo, apostar para que este casco histórico se sea cada vez más dinámico y tenamos actividades que realmente nos permitan o apoyo a ese comercio local. Animámonos a poderlo coincidir. Falamos de moda alternativa, moda fresca, joven, diferente a que se fai aquí en Ourense y contribuimos a dar un poco más de visibilidad a nosas cidades. ¡Gracias! ¡Gracias!